Hola, hola, estoy nuevamente aquí otra vez, tal vez no les aburro, buenas tardes, buenas noches a la hora que me van a estar viendo Bueno, no sé, ya casi van a subir el video donde di una aclaración pues Para todas las personas que me están poniendo malos comentarios, me están juzgando sin motivo, no sé Pero la verdad, saben, yo no le pongo atención a los malos comentarios Bienvenido a los malos, y lo bueno, bienvenido y ya, bye Están poniendo que, un comentario dijo que, eh, mi, todo del peinado ya había pasado de moda Miren, yo no sé los peinados que están saliendo de moda, si ya pasaron, no sé Yo, porque me gusta que me peinen y no me importa que ya han pasado de moda, si están de moda A mí lo mismo me da, porque yo no soy así que me voy a andar de moda, todo eso, ¿no? Yo no sabía si estaba de moda, si ya había pasado, porque estaban en los comentarios que ese peinado ya aburría Ya había pasado de moda, yo no sabía Y entonces, de mi historia, igual dijeron que era una fea Uno con la gente nunca va a quedar bien Más que uno haga todo para quedar bien Y muchas gracias a las personas que estaban poniendo bueno Y gracias por apoyarme, gracias por eso La verdad, yo no me siento mal por lo que me pusieron en los comentarios Si de ese error voy a aprender Voy a tratar la manera de hacer las cosas bien Para que así queden a gusto Para que ya no digan Porque dijeron que Que no servía los videos cuando salía yo Ni modo Si no les gusta, ni modo Entonces, a mí no me va a poner No me va a bajar la autoestima porque me pongo mal los comentarios No, mi autoestima está arriba No Igual, mi mami Me dice Si usted que se siente mal Le dije yo No me siento mal por los malos comentarios A mí lo mismo me da Le dije yo Porque a mi mami le pone atención a los comentarios Y yo No le pongo mal Yo le digo yo Y todo eso Bueno, yo Como le dije Que cada video que yo hago Me esfuerzo por hacer los videos ¿Saben? Yo ya estoy acostumbrada a grabar Yo sola Aquí con ustedes Todo eso Ya estoy acostumbrada Y entonces La verdad Es feo que lo juzguen a uno Sin antes de saber Porque miren Mi mami me ha educado bien Como dijeron que me educara bien No Mi mami me ha educado bien Y gracias a ella soy lo que soy Y a veces las personas se equivocan Como lo juzgan a uno Sin antes de conocerlo Porque la verdad Mi mami me ha educado bien Me ha dado una buena educación Y gracias a ella soy lo que soy Y la verdad Me siento bien orgullosa de ella Y ella de mí Porque cada día Lo estamos llevando bien Ella me tiene confianza a mí Yo le tengo confianza a ella Y así Y la verdad Yo como yo le digo Que yo la quiero mucho Y Y gracias por siempre Estar ella conmigo Apoyándome Porque la verdad Ella me ha servido Como mamá y papá Créanme que Gracias a ella soy lo que soy Amigo y amiga Porque La verdad Sabe uno Que no diera Si tengo a mi papá El que me apoya siempre Gracias a él también Por los consejos Que ellos me dieron también Los dos Pero antes de no Conocerlos a ellos Y Créanme que Mi mami Lo sacó adelante Los otros hemos sufrido Ella ha sufrido mucho A veces las personas Julgan Sin antes De saber las cosas Porque mi mami Ha hecho una mujer Ha sufrido mucho Todavía sigue luchando Y La verdad Yo estoy muy agradecida Con Dios Y con ella Por darme la vida Por estar conmigo Cuando más la necesito Por todos los consejos Porque ella Lo sacó adelante Trabajando Me ha servido Como mamá y papá Saben A veces Uno si quisiera Tener el apoyo Del propio papá Quisiera tener La ayuda de él Hay que Mirar Eso y eso No Saben Yo empecé A trabajar Así a trabajar En canal De los 13 años Empecé a trabajar Para Ganar dinero Para Ayudarle a mi mami Y ella trabajaba También Y yo también Y mi hermano De los 13 años Empecé a andar Así Si no Porque la verdad Yo antes Mi mami Me compraba cosas Para vender Yo salía a vender De eso Trabajaba Antes De ahí que Vinieron los canales Empecé a trabajar Y de eso Iba Ganando Y gracias Y gracias a eso Voy comprando Mis cosas La verdad Mi mami Ella no me anda Comprando ropa Yo no la obligo Que me compre ropa Nada de eso Porque yo Yo por eso Trabajo Como se llama La ayuda En lo que puedan Porque yo Le digo Mis cosas Yo me las puedo Comprar Mami Usted Comprese sus cosas O comprele a la niña Porque yo ya estoy Grande Mi hermano También Y él Puede comprar Sus cosas Usted puede Comprar sus cosas Comprarle a la niña Porque la niña Está chiquita Entonces Sabe Uno quisiera Tener el apoyo Del papá Que le ayudara Pero lastimosamente Los otros Nunca lo tuvimos Que Tomar esto No Nada de eso Si Por en vez Se le ayuda A la niña Pero solo La niña A mi no Porque supuestamente Dicen que yo no soy Hija de él Ni mi hermano Porque solo Porque mi hermano Mi hermana Ha salido Morena Igual a él Y los otros Chele Todo eso Sabe Yo me siento mal Que me digan Que no soy Hija de él Pero mi modo Si él piensa eso Pero La verdad Después que conocí A los que les digo Mi papá Porque la verdad Él Se merece Que le diga Papá ¿Saben por qué? Porque él Me apoyó Y me sigue apoyando En lo que más Necesito Gracias Gracias a él En casa está Arreglada Vivimos bien Porque antes No vivíamos bien Se los mojaba Todo Y gracias a él Que los ayudó Para eso Gracias a Dios Primero agradecerle a Dios Y a él La verdad Espero que les guste Este video Para que No me julguen Si antes Conocerme Espero que les guste Y que sea De sus agrados Bendiciones Los quiero mucho Bendiciones Chau Chau Gracias.